Música Al entrar al campus de la Universidad Francisco Marroquín, el edificio que se observa es el del Museo Ixchel. Este en su fronteficio tiene el símbolo textil de San Juan Comalapa, el cual fue escogido como emblema del museo por su belleza y valor en la tradición textil. Símbolo conocido como Rupan Plato, que literalmente se traduce como su interior plato o el interior del plato, ya que evoca un plato hondo de cerámica mayólica. En 1998, la Fundación para el Desarrollo del Museo Ixchel y la Asociación de Amigos del Museo Ixchel, instituye la orden del Rupan Plato, orden que el día de hoy se les entregará a la Universidad Francisco Marroquín. Como primer punto, tenemos a Evelyn Robles, que en nombre de la Fundación, dará unas palabras. Gracias. Sean bienvenidos. Los invito a que volvamos nuestras miradas al año 1993, el 17 de noviembre, un día muy especial para el Museo Ixchel del Traje Indígena, la inauguración de la sede que alberga el valiosísimo patrimonio textil de Guatemala, un sueño que veníamos acariciando desde hacía cuatro lustros, cuando se plantó la semilla que floreció en el inicio del primer museo privado para los textiles maya guatemaltecos. Con el paso de los años, las metas del museo se acrecentan. El objetivo principal es ser un centro dinámico y vivo, un espacio donde la función primordial sea motivar con el ejemplo para no perder su tradición, apoyando a los que son el corazón de esta institución, a las tejedoras y artesanas del arte textil, generadoras de la textura, diseño, colorido y simbología que nos han concedido el honor de custodiar. Necesario contar con una sede para estudiar, almacenar, conservar y divulgar este valioso material. Necesario contar con espacios adecuados para que visitantes nacionales y extranjeros y estudiosos observen y admiren la belleza de los trajes regionales y las transformaciones y evolución que se ha observado con el paso de los años. Necesario contar con un espacio adecuado para atender a la niñez y juventud, creando un centro interactivo. Necesario, un espacio para el estudio e investigación de técnicas, fibras, símbolos y tintes. Un espacio para el rescate del telar de cintura. Necesario, por lo tanto, la construcción de una sede para llenar las metas trazadas. Como ya lo indiqué, en una ocasión, para perseguir un sueño solo se necesita voluntad. Voluntad que han expresado innumerables personas para proteger, conservar, investigar y divulgar las raíces históricas de la antiquísima tradición textil de nuestro país. Pero sobre todo, y muy muy importante, voluntad y gran visión de las autoridades de la Universidad Francisco Marroquín de proporcionarnos un terreno para la construcción de la sede del museo con usufructo de 100 años, formando parte del complejo cultural del campus en un ambiente universitario, manteniendo nuestra libertad y autonomía. Difícil encontrar palabras para agradecer la invaluable colaboración, asesoría y asesoría que la universidad nos ha brindado y nos sigue brindando. Nuestro reconocimiento por su valiosísimo aporte. Me permiten unos minutos, deseo compartir con ustedes el significado de la orden del Rupan Plato. El Museo del Ixchel del Traje Indígena otorga la orden Rupan Plato a aquellos individuos o instituciones que se han distinguido por haber contribuido en forma significativa al desarrollo del museo. Se le denominó con el nombre Rupan Plato porque este es un símbolo textil de la comunidad de San Juan Comalapa que representa un objeto ritual muy preciado, literalmente se traduce como su interior, pues evoca un plato hondo de cerámica mayólica en cuyo fondo aparece alguna figura peculiar, por ejemplo el tigre o balamo. Su importancia es tal que los miembros de las cofradías suelen tener uno o dos de estos platos y los utilizan para bendecir el pan y la fruta en la iglesia. El lienzo que se tejió para la orden Rupan Plato es una copia fiel de uno de los dos que conforman el sobrevivipil de Comalapa llamado Rij Pot. Esta prenda se teje con técnicas textiles de origen prehispánico y los motivos aparecen en el mismo orden en que se disponían desde finales del siglo pasado. La configuración visual del sobrevivipil es muy particular, a la mitad del lienzo aparece una franja que señala la línea del hombro que lleva por nombre Rupilén. La sección de color rojo se denomina Rucreia y las líneas horizontales que enmarcan los motivos geométricos y son mofos son llamados Rujiquial. En la franja superior aparecen palomas y en la inferior tigres o balamo. La banda brocada en el centro es el panplato bandera y muestra figuras geométricas, tales como triángulos y rombos entrelazados. Este símbolo representa precisamente el plato ceremonial que usan los cofrades para sus ofrendas. En la actualidad estas figuras han alcanzado mucho prestigio y suelen ser brocadas en huipiles y sobre huipiles. Las mismas también han sido adoptadas por otras comunidades, aunque en cada sitio se le conoce con otros términos y sus significados son distintos. El Rupamplato Bandera fue elegido, como dijo Lucía, como símbolo emblemático del Museo Hichel por su belleza y su valor en la tradición textil. Con el fin de darle su carácter distintivo a nuestra sede, se colocó en el frontispicio del edificio. La Universidad Francisco Marroquín es una aliada invaluable del arte y la cultura guatemalteca. Es también la casa del Museo Hichel. Pero hoy no nos reunimos para agradecerle su hospitalidad, sino para hacerle un reconocimiento a sus 50 años de historia y de trabajo por la educación de nuestro país, otorgándole el honor más alto que concede el museo, la orden del Rupamplato. En lo personal, me unen fuertes lazos a la Marroquín. No solo los dos nacimos en 1971, sino que unos años más tarde de sus aulas me gradué. Para la Junta Directiva del Hichel y para mí en lo personal, es una dicha entregarle esta joya del textil indígena que sirvió de inspiración para nuestra fachada a mi alma mater. Muchas gracias. Gracias. Solicitamos la presencia de Gabriel y Cayo, Manuela y Leonor, para recibir la orden. Gracias. 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 Y haremos entrega de un diploma que dice la Fundación del Desarrollo para el Museo Ixchel y el Museo Ixchel, otorgan la Orden del Rupamplato a Universidad Francisco Marroquín en reconocimiento al apoyo brindado al Museo Ixchel de Traje Indígena. Y firman Lucía Olivero, Maya Férez John, Guatemala, 3 de noviembre de 1921 y es la orden número 9 y está puesta aquí en el diploma. Así que… Amigos del Museo Ixchel, es un verdadero honor, de parte del Consejo Directivo de la Universidad Francisco Marroquín, recibir la orden del Rupamplato y hacerlo de una organización que tiene tanto en común y que hemos tenido una aventura que hemos compartido durante… ya vamos para tres décadas en conjunto y quisiera referirme sobre todo a las palabras de Evelyn acerca de lo que hace falta para cumplir un sueño, que para perseguir un sueño decía lo que hace falta es voluntad. Creo que ustedes lo han demostrado, han hecho una labor que es conocida no solo en Guatemala, sino fuera de Guatemala, soy un ejemplo. ejemplo, no solo como museo y lugar de investigación para el traje indígena, sino como museo etnográfico, como una forma de acercarse a la etnografía. Y creo que el hecho de que estemos compartiendo un espacio donde varios sueños han podido ser realidad a lo largo de estas décadas, gracias a eso, a voluntad, a creer en que lo que parece imposible es posible si nos ponemos a trabajar en conjunto y si nos damos también lo que decía Evelyn, si nos damos una cierta autonomía y libertad para poder trabajar en pos de nuestros sueños. Creo que muestra lo que podrían ser las soluciones a muchísimas de las cuestiones importantes de Guatemala, de Centroamérica, de Latinoamérica y del mundo entero. Cuando uno mira lo que sucede dentro del campus de la Universidad Francisco Marroquín, uno no recuerda cuál era la situación hace 50 años. Cuando uno mira al Museo Ixchel no recuerda cuál era la situación del trabajo hacia la etnografía y hacia el traje indígena concretamente hace 30 o 40 años, porque parece cuando uno ve todo esto, parece que esto siempre ha existido. Parece como que el campus de la Universidad Francisco Marroquín hubiese caído del cielo, parece como si el Museo Ixchel hubiese sido hecho con una varita mágica. Y no ha sido así, ha sido el resultado del compromiso de un grupo de personas que creyeron en un sueño. Manuel Ayau, este año nos ha tocado mucho recordar el hecho de que Manuel Ayau y los fundadores de la Universidad Francisco Marroquín, cuando celebraban las reuniones sociales para convencer a muchas personas de la sociedad guatemalteca de que realmente se podía construir un campus, de que se podía tener una universidad, ponían la canción del Sueño Imposible de The Man of La Mancha, porque realmente parecía imposible, incluso a ellos les parecía que era algo casi quijotesco. Y al final fue posible, fue posible gracias precisamente a creer que trabajando en conjunto, que teniendo unos valores elevados, que creyendo en que la sociedad avanza a través de las obras privadas y voluntarias que llevan a cabo las personas y no gracias a lo que caiga del cielo, pues logramos solucionar los problemas y hacer avanzar. Esa es la historia de la Universidad Francisco Marroquín, 50 años trabajando sin aceptar que las ayudas vengan del cielo, sino aceptando el trabajo duro de cada día, aceptando las ideas brillantes de multitud de personas que vienen y comparten unos valores, las aportan y les invitamos a unirse y trabajar. Y lo mismo sucede con el Museo Ixchel, un museo que ha salido adelante gracias al trabajo de muchos de los que están aquí y otros que desafortunadamente hoy ya no pueden estar con nosotros y que creyeron en que no había que esperar a que alguien solucionase ese vacío en la cultura guatemalteca, sino que había que ponerse a trabajar para sacarlo adelante. Y hoy, como os decía, es un ejemplo para Guatemala y para todo el mundo. Así que para nosotros es un enorme honor compartir valores, compartir historia y ahora estar aún más unidos gracias a la orden del Rupan Plato, que tanto nos honra a todos en el Consejo Directivo y en la Universidad Francisco Marroquín. Muchísimas gracias. 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 Gracias.